Hola, hola, yo soy Clau Melocotón y te doy la bienvenida a este canal si todavía no te has suscrito y eres nuevo o nueva, te invito a hacerlo por aquí, abajito debajo de la pantalla de este video hay un botón como este como este, que dice suscribirse, es completamente gratis y después puedes activar una campanita que está al lado le das un click y le activas notificaciones para que te avise cuando subo video en este canal ok, bueno, quiero contarles que adquirí una cajita muy especial una cajita que todo el mundo normalmente muestra cajitas de maquillaje cajitas de productos para el cuidado de la piel y todo, pero yo hoy quiero mostrarles una cajita bastante especial y es la cajita Denty Box bastante grande oye, bastante grande normalmente las cajitas de maquillaje son como hasta por acá o como hasta por acá pero la Denty Box es súper grande bueno, Denty Box es una cajita que por dentro trae cositas obviamente de dentistería o de odontología en Colombia casi no se usa la palabra dentistería se usa más odontología pero sé que en otros países de habla hispana si se usa dentistería ok, esta cajita es hecha por dentistería digital aquí dice Denty Box by dentistería digital dentistería digital es la empresa de mi odontóloga y ortodoncista María José Riveros una chica muy, muy chévere en redes sociales la pueden encontrar como dentistería digital obviamente y si quieren conocer un poco más acerca de Denty Box pues también pueden buscar en redes sociales Denty Box ¿qué hay al abrir esta cajita? pues miren aquí está en la tapa dice todo lo que necesitas en una cajita hashtag Denty Box y acá el logo de dentistería digital pues miren tiene mi cajita la que yo compré esperen les explico primero es que resulta que yo primero con Majo me hice ortodoncia para los dientes de abajo porque yo ya había tenido ortodoncia cuando era adolescente pero el hecho de no haber usado los aparatos post ortodoncia los retenedores hizo que se me moviera uno de los dientes de abajo o dos de los dientes de abajo y uno de arriba el de arriba pues lo están corrigiendo con otra cosa pero el de abajo si volvimos a poner brackets y eso fue en tres mesesitos dos y medio tres que eso salió listo y me quedó perfecto después de eso hice hicimos con Majito o ella me hizo más bien a mí un blanqueamiento dental y terminé el blanqueamiento hace 15 días me quedaron súper lindos los dientes no me quedaron blancos como los chicles Adams pero es que ella hace el blanqueamiento hasta donde a ti te conviene y yo tampoco quería un chiclet Adams ahí pero básicamente sí me aclaró creo que dos tres tonos nunca hablamos de cuántos tonos pero yo siento que sí me aclaró muchísimo los dientes entonces y estoy súper satisfecha súper satisfecha no lo quiero más blanco como les digo yo no quiero un pedazo de borrador ahí no a mí no me gusta eso tan blanco y tan ficticio entonces la cajita que me corresponde a mí es la cajita de post blanqueamiento les quiero mostrar que trae mi cajita entonces bueno trae de la marca Prokident un desmanchador desmanchador dental en polvo trae una este es un regalo de dentistería digital y es una tirita o cintita para colgarte las llaves o para tener aquí las llaves ok trae esta maravilla que es divino que es un cepillo dental de la marca Curaprox esos cepillos son pero mágicos y son excelentes si los quieren comprar también los pueden comprar en dentistería digital o en la cajita que ustedes quieran de pronto adquirir trae una seda dental y una crema dental una crema que dice King Whitening esto es como la marca la marca y dice blanqueador sabor a menta pasta dentifrica ok esto es una pues una crema para lavar tus dientes cuando te has hecho blanqueamiento dental y ya sencillamente viene eso pero lo que lo que quiero como decirles y que tengan digamos en cuenta es que dentistería digital o dentivox vende las cajitas según la necesidad del paciente por ejemplo si tú estás con ortodoncia pues te venden la cajita con las cositas de ortodoncia el cepillo especial para lavarte los dientes en ortodoncia la seda especial que seguramente debe ser el super floss o bueno la seda esa que viene con la agujita y todo eso y bueno y me pareció super chévere mostrarles porque es un emprendimiento colombiano ustedes saben que yo me muero por los emprendimientos colombianos porque yo también soy emprendedora colombiana también tengo empresa en mi país y pues me parece algo muy muy chévere yo estoy encantada la compre hace poquito y me parece fantástica fantástico que traiga lo que necesito obviamente no todas las cajas tienen el mismo costo yo no manejo a los costos así que eso les tocaría con denticería digital por aquí les voy a dejar sus redes o con dentibox que viene a ser la misma empresa y atienden en el mismo lugar también si te quieres atender algo de odontología ortodoncia diseños de sonrisa todo con majito pues lo puedes hacer yo le digo majito porque es que somos amigas pero ella es la odontóloga y ortodoncista María José River si es que cuando uno ya es como 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 que tiene más afinidad y más amistad entonces uno ya dice majito y ella me dice clau y ya entonces pues bueno me encantaría miren por este lado tienen las redes sociales de de ellos me encantaría que vayan a conocer el producto dentibox o que de pronto se enganchen si quieren ir a hacerse algo con majito o el arreglo de un diente una resina se me torció un diente una muela no se me duele la cordal esto lo otro allá hacen de todo así que bueno pues les animo a buscar en redes a dentistería digital seguirles también tienen un canal de youtube majito abrió su canal de youtube hace muchísimo tiempo y pues ahí deja bastante información muy muy buena así que también les voy a dejar en la cajita de información todo bien puestecito para que ustedes vayan y se dirijan a sus redes y de pronto si están interesados compren su cajita de dentibox cuídense mucho que Dios les bendiga y nos estamos viendo en un próximo video chao chao